Son las 4 de la mañana en Lima, cuando Paula abre los ojos y empieza con ánimo y optimismo sus deberes. Ella, al vivir sola con sus 3 hijos, Eric, Brenda y Lucas, les deja el almuerzo cocinado desde temprano y se alista para dirigirse a trabajar. Al salir de casa, mientras se dirige hacia su lugar de trabajo, con la fuerza que la caracteriza, recuerda con nostalgia todo lo que vivió para estar donde está ahora. Con tan solo 19 años, tuvo la dicha de tener a Eric. Gracias a ese pequeño, quien ahora tiene 23 y estudia en la universidad, Paula encontró la determinación que necesitaba para salir adelante, enfrentar todos los obstáculos que se le presenten y reencontrar su camino, que la llevó hasta G4S. Ahora más que nunca, con su temple imparable y sus aires de vencedora, Paula lucha por sus hijos y vela por su salud. Hoy, después de separarse de sus pequeños por casi un año para protegerlos, se cuida más que nunca y cuida de ellos con firmeza y anhelo. Durante los días más críticos de la pandemia, cuando el COVID-19 arrasaba con todos, Paula, quien trabaja 12 horas fuera de casa, alquiló un cuarto separándose de sus hijos y dejándolos con su madre para asegurarse que se encuentren a salvo y no tengan exposición alguna. Cuando pasó el tiempo de cuidados preventivos, Paula pudo volver con ellos y darse cuenta de que gracias a su trabajo, su esfuerzo y su entrega, le puede brindar una educación de calidad a sus hijos, lo que para ella es el mejor cuidado que les puede dar. Cada segundo domingo de mayo, Paula se siente más especial, pero ella celebra el Día de la Madre todos los días del año. Día de la Madre todos los días del año.